Gallegos de 10 significa gallegos sobresalientes. Francisco Castro es uno de ellos. Sus seguidores no necesitan que le presentemos, pero en un mundo tan global, seguro que aún queda alguien que todavía no ha tenido el placer de conocerle, como nosotros desde Galicia 10 Televisión. Sabemos que no llegó a ser músico como le hubiese gustado. Que ejerció como profesor. Que tan pronto escribe libros infantiles como novelas para adultos. Que sale a la superficie diariamente en su blog a canción de un náufrago. Que coordina nuevos proyectos desde la editorial Galaxia y que no permite que su vida familiar esté jamás en un segundo plano. Pero quien mejor le conoce es el mismo. ¿Qué es o quién es Francisco Castro? Yo me siento primero de todo un comunicador. Yo entiendo la literatura como una forma de comunicación. Yo siempre digo que escribo, y es cierto, escribo en mi casa descalzo y a veces en pijama, en completa soledad. Cuando cuelgo el post de mi blog, la situación es más o menos la misma. Cuando hablo por la radio, cuando escribo un artículo en prensa, siempre es un acto solitario que increíblemente termina llegando a mucha gente. El escritor también hace lo mismo, la literatura también es lo mismo. Al final el libro es adquirido por un grupo de gente y lo que estás es comunicándote. Entonces sea la faceta que sea, yo creo que primero de todo soy un comunicador. De todas formas, si tuviese que quedarme solo con una, yo creo que por encima de todo, antes que bloguero, antes que editor, antes que muchas cosas, yo soy escritor. Su último libro es una crítica a lo que muchos ya nos hemos acostumbrado y sufrimos en silencio. Francisco Castro trata desde la ficción la cruda realidad de la televisión actual. Es una crítica furibunda, más que a los medios de comunicación, a la telebasura. Yo estoy convencido de que estamos muy necesitados de un movimiento de indignados de la televisión. Necesitamos apagar la televisión, por lo menos determinado tipo de televisión. La televisión es un medio de comunicación maravilloso, lo que sale por la televisión llega a millones de personas y lo que está llegando en este momento es basura. Basura elevada a la enésima potencia y aparte se está cayendo en una falacia, o yo intento rebatir una falacia. Hablas con los programadores de televisión y siempre te dicen que le estamos dando a la gente lo que la gente pide y es mentira. Es mentira porque en otra época se veía otra televisión y era consumida por millones de personas. Hoy en día estamos viviendo la apoteosis de la imbecilidad retransmitida a las 24 horas del día. Entonces yo monté una novela policial, es una novela policial con todos los elementos de una novela policial. Tiene su mujer fatal, tiene su caso que resolver. Como toda novela policial intenta echarle un ojo a la sociedad en la que transcurre la acción, en este caso la sociedad nuestra del siglo XXI, pero que al mismo tiempo sirviera para hacer algo de denuncia social, que es algo que está también en toda mi obra, desde la obra para niños como la obra para adultos. En este caso la telebasura. Gallego, ejerce de gallego, escribe en gallego y vive como gallego sin necesidad de seguir los dictados de ninguna cadena de supermercados. Pero salvo cuando se habla de poesía, no tiene reparos en ser traducido. Yo siempre digo que escribo en galego porque es la lengua de mi país, es de donde yo soy, espero que los italianos escriban en italiano, los belgas en belga, los alemanes en alemán y los galegos en galego. Pero yo lo que quiero es que me lea todo el mundo. Algunos libros míos ya están en castellano, en catalán, otros van a salir, una novela mía saldrá pronto en italiano y es siempre un motivo de enorme alegría porque, como antes dije, yo entiendo la literatura como comunicación y quiero comunicarme con todos los seres humanos posibles y el día que yo esté muerto seguiré comunicándome cuando alguien coja un libro mío para leerlo. Reconoce que su verdadera vocación era la de músico, pero consciente de que en el reparto de voces se quedó en la reserva, optó por ayudar a otros artistas con mayores facultades. Este es el caso de su admirada Begoña Riobó. Begoña Riobó representa el futuro o uno de los elementos claves del futuro de la música en Galicia, por mil motivos, por talento, por energía, por sabiduría, por saber hacer un disco que recrea, renueva y reinventa músicas de siempre que nos suenan contemporáneas y sobre todo es una mujer de luz. Su tiempo en jornada laboral lo ocupa en la coordinación de nuevos proyectos en la editorial Galaxia, aportando su granito de arena en pro de las letras galegas. Infortunadamente los músicos en Galicia como los escritores en Galicia no nos podemos dedicar a tiempo completo. Sabemos que tenemos una hora para ensayar o tenemos una hora para escribir. Nuestro nivel de concentración es máximo ahí. Bueno, pues lo mismo. Durante mi jornada laboral en la editorial toda mi atención, toda mi energía tiene que estar concentrada en esos proyectos que yo estoy coordinando desde Galaxia. Cuando me pongo en pie a veces a las cuatro y media de la madrugada para poder trabajar antes de empezar con la lógica doméstica de los desayunos y de atender a la familia, etc. Esas dos horas, esas tres horas de supremo madrugón es para la novela que ahora estoy escribiendo. Creo que es una cuestión de concentración. Aún así, sacará tiempo para escribir una nueva novela. Le lleve el tiempo que le lleve. Va a ser una novela para adultos que pretendo que sea sorprendente. Y la arquitectura interna va a ser una arquitectura complicada. Espero que de lectura sencilla, pero de arquitectura complicada. De un tiempo a esta parte, la tinta sobre papel ha ido dejando paso a los dedos sobre la pantalla táctil. Lejos de ver la tecnología como una amenaza, Francisco Castro se queda con una idea. Lo importante es que te lean con interés. Yo leo en papel y soy de los que sigue cogiendo el libro y lo esnifa, se lo huele, porque me encanta el olor del papel y el tacto de papel. Pero tengo un e-reader y leo en el parque mientras vigilo que mi niña no se caiga del columpio. Estoy leyendo en el reader y consulto tres o cuatro libros a la vez y leo en el iPad y leo en Internet. Creo que el soporte va a ser lo de menos. Lo importante es la experiencia lectora. Entonces ya somos muchos los autores y autoras en Galicia que estamos haciendo lo mismo que se está haciendo en todos los ámbitos literarios de nuestro entorno. Es decir, escribimos, pero preparamos también un book trailer, estamos ya coqueteando con los libros enriquecidos, libros con hipervínculos. Bueno, yo creo que siempre digo lo mismo. La literatura galega es una literatura tan buena y tan mala como todas las literaturas de nuestro entorno. Estamos haciendo lo mismo, estamos escribiendo lo mismo, estamos en el mismo nivel de modernidad, de temáticas, de tramas que el resto de las literaturas de nuestro entorno cultural. Estoy seguro de que mucha más gente sigue las estupideces sin sentido que dice Belén Esteban que una persona con tres neuronas que haga en televisión un discurso inteligente. En televisión sucede exactamente lo mismo. Yo tengo, he constatado que alguno de mis posts más seguidos, uno de los posts más seguidos fue uno en el que puse la palabra tetas en el titular, concretamente se titulaba As tetas de Sara Carbonero y no salían, obviamente. Era una manera de demostrar que eso atraía gente. Entonces en el buscador interno, de repente, aquello era estratosférico. Ser muy seguido o poco seguido puede significar mucho o puede significar nada. Es decir, hay gente que es referencial en la blogosfera porque su discurso es muy interesante y hay gente que es muy seguida por su nivel de disparate y de friquismo. Ante preguntas tópicas del tipo ¿qué te llevarías a una isla desierta? ¿a quién quieres más? ¿a mamá o a papá? ¿o a qué sentido estarías dispuesto a renunciar? Este vitelmaníaco lo tiene claro aunque no le gustaría verse jamás en tal tesitura. Eso es por el placer de la música. Mi blog se llama A canción do náufrago por algo. Casi todos mis libros, casi todos tienen una cita de Lennon y McCartney. Bueno, en esta última incluso de Shakira, pero por el texto tiene mucho que ver con lo que luego va a ser la historia. Una vez en La Voz de Galicia un titular con una entrevista mía era cambiaría todas mis novelas por grabar un disco. Y es verdad. Y es cierto. Yo soy un músico frustrado. Es decir, yo tendría que estar en un escenario agitando la melena mientras las mujeres gritan francisco castro todo un personaje todo un artista polifacético incluso en las facetas en las que ni él mismo se considera relevante. Un gallego de diez de los que Galicia necesita diez veces diez cien veces cien mil veces mil y